¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas amantes del ComerCine Yo soy Gruden y aquí es mi canal Cicconse, casualmente te lo relacionas con el ComerCine También meto videojuegos Sí, sí, ya lo sé, ya lo he visto Las notificaciones Le estoy dando muy fuerte Al Tekken 7 Y terminando el tema de opinión personal Vale, os explico Dentro de 3 horas, en mi canal secundario Vamos a estar en directo Comentando a la gente Esperando el trailer De Pantera Negra Que sale hoy Hoy, vamos a gozarlo Le tengo unas ganas tremendas A ese trailer, va a explotar Internet y vosotros vais a vivirlo Conmigo en directo y con la gente Y va a ser muy épico Vale, vale, vale El título reza lo que reza el título Mirad The Comic Book, ¿vale? Una página que dicen que es fiable, ¿no? Superman Meet the Justice League Y si lo dudáis Superman conoce la Liga de Justicia Al nuevo póster Increíble, épico, ¿no? Wow, wow, wow Vamos a la noticia Vamos a la noticia Lo vais a flipar Lo vais a flipar Bueno, aquí está el tío Hablando, bla, bla ¿Lo estáis viendo? Superman Superman Cabe sin board De a planear a shit O estar in deadly A the full run In front of him Dice que Está en el avión Y toda esa mierda, ¿vale? Hace ahí Volvía Ready On ready O sea, el El usuario Y tú digas Pero, pero, pero ¿Qué es esto? Julio, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es esto? Mirad, ¿eh? ¿Lo estáis viendo? El estudio está siendo muy observado Cuando se trata de Superman La participación de Superman Pero los aficionados Saben que va a ser Una gran parte de ella Un nuevo cartel Del ventilador O sea, ¿un ventilador qué significa? Un Cartel Fanmade A new fan poster Un póster de un fan Vamos al tal Y, y, y Pero, 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 pero Pero, pero Pero vamos a ver Vamos a ver Es que esto es muy fuerte, tío Fanmade Fanmade Welcome back Y aparte que eso no está dado con la legua Porque mirad En la escena esta del trailer Solo que le han quitado Toda la La parte del bunker Lo han metido el avión Y a Superman aquí en medio Esto es jugar Con los fans Esto es La mierda Del clickbait Aquí tendría que haber puesto esta gente New fan Poster Fanmade poster Pero esto es lo que hay Esto es lo que ocurre Yo en este canal Suelo denunciar este tipo de cosas Y esta gente Se ha pasado cuatro Pueblos A Comic Book No le hace falta hacer esto Es una de las páginas Que más tráfico tienen Porque dan noticias Hay otras páginas que Recopilan Esta gente Crean las noticias Con sus investigaciones Sus entrevistas Etc Y las compañías Le filtran cosas a ellos O sea Pues no Pues ninguna página Se libra de las Cross-o-clickbait Y esto me lo han pasado Un montón de gente Oh mira que postre Y tal Claro Es que los pobrecitos Con las ansias Con las ganas Pues que hacen Te lo comparten ¿No? Para que hable Mira Julio Enseñalo Mira que guay Que épico Que chulo Claro pues con las ganas No ven esto Tampoco igual No saben mucho inglés No lo sé Y entran aquí Oh Y donde está Donde está Donde está el link Ah No se dan cuenta Entran aquí Y aquí ya es cuando la ven ¿No? La verdad que Asqueroso Por parte de Comicbook.com Y me encantaría Saber vuestra opinión Aquí en la caja de comentarios Si os gusta este canal Dale me gusta Comparte Suscríbete Apoya Únete al grupo de Facebook FizzCorp Somos ya casi 9000 miembros Y en serio Cada vez que vais a una noticia No os volváis locos Esperad un par de minutitos Comprobar Mirar Chequear Y ya está ¿Qué son dos minutos en vuestra vida? Lamentablecomiup.com Oh no Oh no